Hermosa muñeca, detalle gentil, trocito de cielo, capullo de abril, la misma que el polvo, quisiera cantar, tu esbelta siluoso, tu gracia sin poder, te quiero cuidar. Que me amas de llorar, prefiero adorarte, mirarte y callar, porque no hay palabras, en mi confesión, al ansiolar mi corazón, todo lo que tengo, desde que te vienes tú, que te vienes tú, que te vienes tú. Ay, en tu fascinación, ¿quién eres tú? Porque a tu lado, ¿quién eres tú? Porque a tu lado, ¿quién eres tú? Amor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Amor, 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 ¿quién eres tú?